Bueno, estamos recorriendo el departamento, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora nos toca materializarlo en una propuesta electoral. Tratamos de seguir escuchando a las instituciones, las inquietudes de los presidentes de comuna y hoy por hoy estamos en una instancia de elaboración de propuestas. Vamos a trabajar sobre cuatro ejes puntuales a la hora de materializar la propuesta para el departamento de San Martín, en el caso del sector productivo agropecuario. Nosotros creemos que una de las propuestas va a estar fundada en la creación de la Secretaría de Manejo de Agua y de Caminos Rurales en el departamento. Esto va a permitir que el productor agropecuario no tenga que viajar a Santa Fe, hacer un reclamo, generar un expediente y demás. Creo que se puede resolver técnicamente con profesionales y la maquinaria está disponible en el departamento para poder usarla. Creo que esa es una propuesta concreta en la cual vamos a estar trabajando y en la medida en la que la marcha de la campaña avance, nosotros vamos a ir planteando el resto de las propuestas. Pero sobre todo esta zona que está hoy por hoy, a la víspera de sacar la producción, o gran parte ya la han sacado, hemos recogido este tipo de inquietudes. Así que con esta propuesta concreta creo que lo vamos a poder, desde el Senado de la provincia, materializarla.